¿Qué requisitos son los requisitos de crédito? Los requisitos son bastante sencillos, solamente tienen que llenar la solicitud de crédito, traer su cédula de identidad, traer su comprobante de ingreso, presentarlo en el recibo de pago de prima o el contrato que tenga de reserva con los municipios. Bueno, BDF tiene una serie de programas de financiamiento, tenemos también un programa de hecho propio donde las familias pueden optar a la tasa subsidiada de 7.3, también tenemos nuestro plan ahorro en alianza con RASCASA, donde a través del ahorro pueden optar al financiamiento y ser dueños de su propia casa. Tenemos el programa de renta como zona contra para aquellas familias que no tienen su prima y pueden a través de RASCASA, en alianza con BDF, durante dos años poder adquirir una casa y esta se convierte en su propia casa al cabo de ese periodo. Y tenemos nuestros créditos convencionales que van hasta 25 años de plazo, comprima desde 100%. TuCasaBDF.com es un sitio web exclusivo del banco BDF, es único en el mercado, en donde las personas o las familias que no puedan asistir a la feria pueden perfectamente hacer un tour virtual y conocer la casa de su preferencia. BDF, desde nuestra página web, estamos nosotros promocionando todos los proyectos que estarán en la feria y lo que BDF financia. Desde este portal puede la persona conocer la casa de su preferencia, pueden hacer un cálculo de la cuota a pagarle su préstamo, también pueden agendar una cita con el Ejecutivo de la urbanización y también pueden conocer todos los detalles de la vivienda, tales como ubicación, precio, tamaño del terreno y todas aquellas características importantes para la pandemia. Gracias por ver el video.